A pesar de que aún no arranca el periodo vacacional, la afluencia de visitantes en Acuario Mazatlán ha presentado un repunte desde la semana pasada. Así lo indicó la directora de este Centro de Ciencias y Espectáculos Marinos, Milay Quintero, quien indica que una vez inician las vacaciones, se espera que la cantidad de visitantes incremente en un 100%. Pues sí, estamos nosotros ya ansiosos porque empiezan las vacaciones oficiales, que a partir del día de mañana algunas escuelas y otras hasta el día jueves, entonces estaremos repuntando, yo creo duplicando el número de personas que estamos teniendo estos días. Sí, definitivamente nosotros, como lo saben, Acuario Mazatlán vive de lo que es el turismo, vive de lo que en cuanto se detona lo que son las vacaciones, entonces esperemos nosotros que en estos días, conforme vayan avanzando ya los días de vacaciones, pues tengamos casa llena, total, más que nada. Al realizar un balance del año, la directora de Acuario Mazatlán declara que no solo se tuvieron muy buenos números en afluencia, sino que también se obtuvieron logros en la reproducción y conservación de diversas especies, con el nacimiento de lobos marinos, venados, pericos tamaulipecos, tortugas, guacamayas verdes y la liberación de patos pichichín. Aunado a ello, Acuario Mazatlán obtuvo un reconocimiento por parte de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México, gracias a su programa de reproducción de caballitos de mar. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.